...moderno, preparado por Lisset, Leslie, Allison y Danae. Un aplauso fuerte para todas ellas, para que le echen muchas ganas. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con esta rola! ¡Vamos a bailar con esta rola! ¡Vamos a bailar! ¡Dime que sí! ¡No seas malo! ¡Vamos a decir que tú me necesitas y yo allí! ¡Estás hecho a mí! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!